Música Yo me introduje a la artesanía porque mis padres, desde los antepasados, han vivido de lo que es el barro negro. Yo aprendí, me inspiré en ellos, me inspiré en la naturaleza, en los árboles, en las flores. Me encanta hacer lo que es el barro negro y hacer diferentes figuras, diferentes diseños y para que lo admiren los demás. Música Nosotros vamos innovando, cada día que pasa nosotros vamos criando nuevas ideas y es lo que le transmitimos a ellos, que no se queden con lo que aprendieron antes o lo que le hayan dicho a sus padres, sino ellos pueden seguir innovando, ir haciendo piezas nuevas. Tenemos que avanzarle en todo, porque si nos detenemos, damos un paso atrás. Tenemos como jóvenes que son, tienen que dar pasos. Música Ahí radica también nuestra artesanía, que lo hagamos bien, que lo detallemos, que todo sea hecho con amor, con sentimiento. Algo que plasmemos ahí, algo bello. Música Música Música